La Asociación para Disminuir el Sufrimiento Humano, más conocida como Redish, en Pérez Celedón, tiene años luchando para contar con instalaciones propias donde atender a la población en situación de calle. En ese sentido, la municipalidad de este cantón donó un terreno que se ubica en El Hoyón, donde la organización espera llevar a cabo la construcción. Inicialmente, en el 2019, se esperaba comenzar con la construcción del centro de convivencia. Sin embargo, por la pandemia se estancó. Tras gestiones con el Instituto Mixo de Yo Social, se esperaría que a principios del 2022 se pueda comenzar. Esta institución donaría alrededor de 300 millones de colones y Redish tendría que aportar recursos para movimientos de tierra y otros. En ese sentido, esperan buscar ayuda a los comerciantes. Bueno, nosotros tenemos desde el año pasado que se iba a hacer, inicia la construcción, congelaron el presupuesto. Ya nos dijeron que es posible que en febrero ya está el dinero para, bueno, el dinero ya está presupuestado, está ahí, pero ya se pueden hacer los desembolsos, puede ser febrero o marzo que se inicie la construcción. ¿Cuánto es ese presupuesto? Bueno, el IMAS desembolsaría 300 millones y la comunidad debe aportar más o menos algo similar, pero bueno, ahí estamos en negociaciones para ver si podemos conseguir algún material acá, lo que es piedra, el movimiento de tierra, que hay que hacer varias cosas de que la municipalidad y algunos de la empresa privada también nos puedan ayudar en eso. La intención es contar con un espacio para la atención de la población en condición de calle. Se tendría un albergue. Ahí va a ser algo similar a esto, va a ser el centro de atención a las personas en condición de calle, donde van a tener igual alimentación, baño, la atención que se les da a nivel de los profesionales y un albergue donde ellos, no todos, ¿verdad?, sino que sería un albergue ya a las personas que están en tratamiento que se les puedan quedar ahí en la casa, en el centro, va a tener capacidad como para 20 personas y ahí hay que trabajar 24-7. ¿Ahí sería dormitorio? Ahí sí, dormitorio no, albergue. Porque el dormitorio es una cuestión que sería el dormitorio transitorio, es una de las cosas que hemos pedido que hay que hacer para que la gente no esté durmiendo en la calle, que es muy diferente a un albergue. Entonces, ahí nosotros vamos a hacer albergue. El trabajo de esta asociación no es fácil, pero afirman que continúan adelante. Nosotros tenemos ya 15 años de estar funcionando. Y han atendido muchas, muchas personas. Sí, bastante. Una carpa en el parque. Ajá, sí. Ese fue el primer dispositivo, la carpa. Después siguió la casa escucha y que se les daba nada más desayuno y almuerzo y baño. Pero ahora se les da más atención, que es la parte psicológica y social. Y, bueno, a ellos se les trata de ayudar en ingresarlos a algún centro, aunque no sean en el cantón. Pero lo más importante es que la gente del cantón debe permanecer en el mismo cantón, porque se van a otro lugar, a algún centro y no se sienten bien. Entonces, se escapan y se pierden muchos recursos en eso. Mientras que sí están en un centro, en el mismo cantón, es mucho mejor. Redish ya tiene 15 años brindando apoyo a la población en condición de calle del cantón.